El grupo de mujeres de Addisli reivindica los derechos de todas las mujeres cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre y todos los días del año. Este 8 de marzo de 2021 han decidido inundar la sociedad de valores feministas y permanecer conectadas a través de un hilo morado que tiene un significado muy especial para ellas. Pues a mí este ovillo me ofrece mucha fuerza con el grupo de mujeres y que el morado se involucra por esperanza y que por todas las mujeres podemos estar juntas con el ovillo. Pues por el 8M y porque para hacernos creer o valorar a las mujeres y hacer como que también nosotras formamos parte de la vida. Este ovillo es como todo el grupo de mujeres y cada mujer tenemos como un pedacito, significa un pedacito, de este ovillo es cada mujer y es como la unión del grupo de mujeres y la fuerza, es decir, todas las mujeres unidas. El grupo de mujeres de Addisli se suma cada año al activismo de las mujeres con discapacidad intelectual que es fundamental para lograr hitos. También se suman a reivindicar los valores feministas que nos ayudan a todas a construir la sociedad que queremos y a transitar en este 2021. Por ello, para este 8 de marzo han elegido los valores del Calendario de Feminismo Inc. para convertirlos en energía creadora, reivindicar cambios y generar una realidad mejor. He elegido el valor de activismo. Me llamo Ana y he elegido el valor de autocuidado. Yo he escogido el valor de la igualdad. Hola, soy Laura y he elegido respeto. Me llamo Elen y he elegido valentía. Yo he elegido transformación. Hola, soy Panoma y he elegido el valor de respeto. Yo he elegido el valor de la sororidad. Hola, me llamo Paula y elijo autonomía porque me encanta venir aquí a autonomía. Tenemos los mismos derechos que los hombres y tenemos que tener la misma igualdad que los hombres a la hora de trabajar. Y no solo a la hora de trabajar, a la hora de estar en casa, pues también tienen que hacer ellos las mismas tareas que las mujeres. Pues la libertad para mí es, por ejemplo, poder ir a la calle sin tener miedo, también luchar por los derechos de forma libre. Y también, por ejemplo, las personas, las mujeres que tienen discapacidad intelectual, a veces nos cuesta más lo de la libertad. Porque, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a alguna situación con algún chico o no estamos entendiendo lo que nos quiere decir, pues no nos sentimos con la libertad de expresión que nos podemos sentir a lo mejor hablando con otras chicas o en el grupo de mujeres. Entonces, situaciones que a lo mejor se nos desbordan de las manos. Pues he elegido transformación porque yo me he transformado mucho de este tiempo para atrás. He visto un cambio muy fuerte en mí porque yo antes no valoraba cosas como las que valoro ahora. No me preocupaba por temas de autonomía, temas de la casa y ahora sí que me interesa para yo el día de mañana cuando me independice. Cuando tengo mi casa propia, pues antes, por ejemplo, no tenía muchos amigos y ahora tengo un montón. Y me he abierto en ese sentido a conocer gente nueva. Y la verdad es que estoy contenta por eso, por mi transformación y lo mucho que he cambiado durante todos estos años. Porque pienso que es un valor que es muy importante en nuestro día a día. Muchas veces decimos cosas o hacemos cosas que no queremos y luego en realidad no nos encontramos bien con nosotras mismas. No nos valoramos tal como es, aunque es difícil porque por cualquier situación nunca nos autocuidamos porque es difícil o porque no nos dedicamos tiempo que habría que dedicárselo. Pues pararse un momento, pensar todo eso y que hay que reforzar el autocuidado porque es que si no en la vida te va a dar muchos baches. Nos están enseñando muchas cosas a cuidarnos o a intentar decir las cosas que no queremos o que no poner límites a la gente y superar las barreras. Es caer con nuestras amigas o nuestro grupo de mujeres y hablarlo entre todas hasta llegar a una opinión. Porque a lo mejor te ven como diferente o algo así, pero a otras pues me ven igual. Pues he elegido valentía porque me han pasado muchas cosas en mi vida, tanto buenas como malas y yo creo que he sido una mujer valiente y he sacado fuerza en las malas. He elegido el valor de autonomía porque estoy en el proyecto de vida independiente de mí, ya que las mujeres con discapacidad tenemos más dificultades en nuestra autonomía personal. Activismo porque creo que es el valor que más define lo que ahora mismo estamos haciendo en este grupo de mujeres tradiciones. Hay que conocer a las personas, luego hay que saber cómo tratar a esa persona, hay que saber si se encuentra bien o se encuentra mal, siempre que esté mal estar con ella, siempre aunque se sienta mal y no sepa salir de esa situación, ayudar a las personas, respetarlas y ser educados con las personas. Si eres una mujer y tienes discapacidad intelectual, respétate, respétate y que te respeten, respétate también a ti mismo y no que haya unas cosas que no eres. Por favor, es lo importante, que también nosotros nos respetemos a nosotras mismas. Para que las mujeres sean libres y puedan afrontar sus miedos y no acordarse, no dejárselo dentro y expulsarlo todo. Y que nos den más libres y que nos den más libertad también a vosotras. Pues que no tengan miedo, que sigan luchando, que sean fuertes y que pidan ayuda. Todos somos iguales para hacer lo que queramos. Quedar con amigos, salir por ahí de fiesta, quedarme tan tarde con mis amigas. Bueno, este vídeo nace o surge o lo estamos haciendo desde un grupo de mujeres, de amigas, de seguridad, de confianza, que todas necesitamos apoyo en algún momento, en unas cosas o en otras, y que tiene muchísimo valor ese apoyo que nos podemos dar dentro de ese grupo, entre nosotras. Queremos ver vuestras sonrisas, queremos mujeres vivas, libres y felices. Queremos sabernos bien, expandir la sororidad y el feminismo como forma de vida. Gracias y larga vida al grupo de mujeres de Adisley. Pero reivindica tuyo y que vivas mujeres. Mujeres llenas de vida.